Amigas, miren todo este desastre porque ya lo vamos a estar acomodando el día de hoy. Como pueden ver, pues ya más o menos se terminó todo, ya les dije en el anterior video. Y pues quedaron muchas cosas ahí tiradas de cemento, demasiado cemento. De hecho, estuve queriendo pues ahí limpiar más o menos, nada más que me acordé que tenía que grabar. Y bueno amigas, pues ahora sí vamos a empezar a limpiar. La verdad es que ya no les pude grabar nada ahí en la casa. Bueno, sí les había grabado, pero se escucha como mucho eco. Entonces pues como que no se los quise subir porque la verdad es que sí se escucha mal. Y es por esa razón pues que mejor aquí les estoy platicando un poco. Y bueno, pues como ustedes ya saben, este cuarto ya está casi terminado. Solamente le falta un cachito, pero pues eso es casi nada. Hasta ahora van a empezar con el cuarto donde dormemos. Entonces pues vamos a estar sacando también todas las cosas de ese cuarto, la mayoría. Y las vamos a pasar aquí a la cocina para que no se estén manchando. Porque la verdad es que sí se hace un reguero cuando están aquí enjarrando. Nunca tomé en cuenta el desastre que iba a haber aquí en la casa. Pero pues chicas, ni modo, así de bonita va a estar quedando nuestra casa. Ya que la pintemos, así es que pues vale la pena todo este reguero que tenemos ahorita. También como pudieron ver, la pala la estoy necesitando para sacar lo que está muy pegado. Miren, le estoy como raspando así bien recio porque la verdad es que como que se pegó un poco de cemento. Y como está fresco aún, pues sí se puede quitar muy fácilmente. Y así es como le estamos haciendo para que quede más limpio. Ahorita solamente vamos a estar barriendo, chicas, toda la casa. Vamos a estar acomodando los muebles porque pues todavía no lo vamos a estar lavando. La verdad es que sí quiero lavar el piso, pero no sé. La verdad es que yo nunca he pasado por esto, nunca había enjarrado ninguna casa. Nunca pensé que se hubiera puesto así, pero pues ya chicas, así se puso. Así es que sí estoy pensando en lavar el piso, pero también como que estoy en duda. Porque pues los cables están abajo y va a ser demasiada agua. ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Lo lavamos o mejor así en pura barrida sacamos el polvo? La verdad es que sí es demasiado polvo, pero pues también no es como que la casa nunca estuviera así. Porque de recién que llegamos también hubo muchísimo polvo y nunca lavé el piso. Por la misma razón que los cables están abajo. Pero pues como ya les había comentado, van a estar tapando la parte de abajo del piso. Donde pusieron la manguera, donde le quebraron. Entonces pues no sé si le afecte tanto la lavada. Obviamente el piso lo lavaríamos después de que tapen esos huecos. Y pues no sé. Yo digo que no le va a afectar tanto, pero ¿ustedes qué opinan? Y chicas, no les había dicho, pero para este rato la verdad es que andábamos bien cansados. Andábamos desde hace tres días sin parar. Sagrario también andaba aquí en su trabajo. Y aparte pues llegando se ponía aquí en la casa a enjarrar. A ayudarle a su hermano para que terminara pues más temprano. Y la verdad es que para él también fue muy cansado. Yo pues esta semana me tocó darle el almuerzo a la maestra. Le preparaba el almuerzo. Tenía que ir a hacer el aseo en la escuela. Entonces todo bien cansado. Todo se me juntó. Pero pues va a valer la pena. La verdad es que se va viendo muy bonita la casa. Y imagínense con la pintura cómo va a quedar. Vamos a estarla viendo un poco más bonita. Y aquí amigas pues como pueden ver. Ya cambiamos también de toma. Ya nos vinimos ahora aquí donde estaba la parte del refri. No sé si la reconozcan. Pero pues ya estoy barriendo de este lado. Porque ya tenemos que mover el refri. Pues para empezar a hacer más espacio. De este lado pues Agrario ya estuvo también raspándole al piso. Para que saliera el cemento. Entonces pues ya solamente a mí me toca estar barriendo. Como pueden ver. Allá hizo un volcáncito de puro cemento. De pura tierra. Entonces ya solamente voy a estarlo echando a la cubeta. Bueno él también me está ayudando. Porque pues él la cubeta la está tirando. Bueno todo lo que estamos reuniendo en la cubeta. La verdad es que no he visto dónde lo está tirando. Pero pues me imagino que en un huequito. O para tapar algo. Porque siempre así la hacemos. Y aquí amigas como pueden ver. Todos todos estamos trabajando. Hasta la Sofi con su escobita. Recuerden que le habíamos comprado una escobita. Pues miren ahora sí le anda dando uso a la escoba. Yo creo que aquí es los momentos que más se arrepiente. Haber dicho que quería una escobita. Pero pues bueno. También le toca andar barriendo. Porque también va a disfrutar este gran cambio. Ay amigas lo que no les había contado. Es que la Sofi. Bueno andábamos aquí pues barriendo ¿verdad? Y decía que ya éramos ricos. Y nosotros nos mirábamos pues porque ya somos ricos. Pues porque le habíamos enjarrado a la pared. Según la Sofi los que tienen así su pared son ricos. Entonces pues ya cambiamos de estatus. La verdad es que ay no. Sofi sale con sus ocurrencias cada día. Pero pues bueno. Así son los niños. Ellos no saben. Y pues chicas ya cambiando de tema. Ya vieron todo el polvo que ahora sí está saliendo. Y esto es un poquito. Ahora sí amigas ya es momento de mover el refri. Porque la parte donde va ya la limpiamos. Entonces pues ya vamos a ir despejando el área. La verdad es que vamos a ir haciendo eso. Conforme lo vayamos limpiando cada parte. Por ejemplo ahorita vamos a limpiar donde está el trastero. Y pues ahorita que acabemos de limpiar ahí muy bien. Vamos a estarlo moviendo igual con la estufa. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por preocuparse. Gracias por ver el video. 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 Y todo amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, chicas. Gracias.